y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos con una actualización de WhatsApp que de seguro usted ha estado esperando. Los usuarios de Android, que representan más del 80% de todos los dispositivos móviles o celulares, van a poder colocar una contraseña, un bloqueo con su huella dactilar para proteger sus chats en WhatsApp. Es decir, que cuando usted preste su celular y alguien quiera entrar a la aplicación WhatsApp, entonces es necesario colocar su huella dactilar como están viendo en pantalla. Y así usted tiene protegidas sus conversaciones y sus chats. Esto va a estar disponible en los próximos meses en las actualizaciones para Android. Para usted poder disfrutar de esta actualización, tiene que estar pendiente a mantener actualizada la versión de Android de su celular. Tiene que ser un celular con lector de huella dactilar. Y luego ir en configuración, en el caso de WhatsApp, a privacidad y ahí colocar las huellas dactilares. Cuando da a la colocación de la huella dactilar, entonces va a definir el tiempo, que es el paso siguiente luego que usted va a la configuración de la huella dactilar. Usted puede ver el tiempo que va a tener disponible para que pueda activarse la protección de huella dactilar. Puede hacerlo en función de minutos, de segundos. Inmediatamente usted deje de utilizar WhatsApp, entonces va a activarse esta modalidad para que nadie pueda entrar de forma directa. Y una vez ya le coloque el tiempo, ya estará disponible. Y cada persona que quiera entrar a los chats suyos en WhatsApp, le va a aparecer la pantalla de WhatsApp bloqueado y la necesidad de colocar las huellas. Es importante destacar primero que ya este tipo de seguridad biométrica está disponible para WhatsApp en dispositivos Apple, en iOS, sobre todo con el reconocimiento facial, del cual hablamos ya hace algunos meses. Y que para que pueda estar disponible para Android, no solamente debemos de esperar la próxima actualización, que requiere de mantener actualizada la versión de Android de su celular, sino que también usted debe de tener un dispositivo de gama alta o de última generación que tenga lector de huellas para que pueda funcionar esa característica, ese feature vinculado a la seguridad con las huellas dactilar.